Se busca novia, la que pueda atraparme con su mirada. Encantado con nuestro país y con la capital del Valle, así se mostró el joven artista que con su pegajoso tema, Se busca novia, se lanza el ruedo musical convencido de conquistar al público colombiano, como lo hizo en su país donde se convirtió en éxito, y con una canción que más de un soltero soltera cantará a todo pulmón. En mi país, Venezuela, pasó 33 semanas en la cartelera y llegó incluso al primer lugar, que fue la canción más escuchada en la primera semana del mes de junio, ha sido una de las canciones más sonadas de 2013. Con una propuesta fresca y tropical, el cantante, quien compone desde sus 11 años, debuta con 10 temas inspirados en el amor y las mujeres, al lado de su productor y músico Arturo Cabrera, quien ha trabajado con reconocidos artistas. De una manera muy original, se desarrolla su videoclip en una historia donde por medio de un anuncio clasificado, el cantante se propone encontrar el amor de sus sueños. Se busca novia, que quiera jugar con fuego y que me baje el sol con un te quiero. Se busca novia, que haga música el silencio, que convierta en sueños mi desolación. Se busca novia, pa' que te enamore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!